Y el funcionario de Copa me puso de su teléfono un audio de una persona sin identificar de migración de Cuba, que decía textualmente, yo lo escuché, no, no tiene nada que ver con prórroga ni con nada de requisitos legales. Carla tiene prohibido entrar a Cuba. El embajador se comprometió conmigo y por supuesto sabía que había otras personas afuera, así que se comprometió con nosotros a dar respuesta sobre este incidente, a responderme a mí personalmente mañana y a comunicarle además la situación de Carla a la embajada cubana en Panamá. Eso es lo que ha dicho el MinRex hace apenas unos minutos a través del embajador Gilberto Massola.